Dando clics, clics, eh, yo creo Voy a saborear cada puta muerte La voy a saborear así La he cagao, la he cagao, la he cagao, la he cagao, gente Mira, 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 mira ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, aquí se... ¡¿Qué?! ¡Que no, no, la madre que... La he cagao, gente ¡Misa! ¡No, pato, no! ¡No, mames! ¡Kry! ¡No! ¡Misa! ¡No, no, no! ¡La que le acaban de hacer! Hasta aquí he llegado, gente ¡Ostias! ¡Aaah! ¡No sé qué ha pasado! ¡Yo le he dado click a la silla y se ha sentado!